Miembros de las comunidades indígenas Kogi, Wigua, Taganga, Etenaca y Aruaco aprendieron a diseñar, formular, implementar y financiar proyectos de inversión gracias a un curso realizado por la Universidad del Magdalena. Antes no teníamos ninguna capacitación de hacer proyectos nosotros mismos, pero la universidad nos facilita para formar proyectos y eso nos ayudará mucho dentro de la comunidad Kogi. Somos personas que se nos ha vulnerado mucho nuestros derechos por falta de conocimiento, de gestión. Entonces yo felicito a la universidad por el apoyo que nos ha brindado. El curso sobre formulación de proyectos en la metodología general ajustada les permitió a integrantes de cabildos indígenas adquirir conocimientos y herramientas para estructurar proyectos de ciencia, tecnología e innovación orientados a mejorar la calidad de vida de sus resguardos. Para nosotros es muy importante ya que nosotros mismos sabemos las necesidades que hay dentro de nuestro territorio, muy importante lo que está haciendo la universidad y ojalá que siga apoyando a todas las poblaciones indígenas. Nos sentimos súper apoyados por la Universidad del Magdalena y la Vicerrectoría con todos los procesos de investigación que se han llevado tanto para proyectos productivos con los pescadores como para los proyectos comunitarios y encaminados también en la salud de la comunidad. Como resultado de este curso que duró una semana, se estructurarán 10 proyectos en torno a temas ambientales, de educación, generación de energías, seguridad alimentaria, preservación de sus culturas, entre otros. Trabajar con las personas que realmente lo están viviendo es muy importante dentro de ese movimiento que estamos tratando de hacer dentro de los proyectos que formulamos en la universidad. Lo que pretende la universidad cuando uno mira un lema de universidad más incluyente e innovadora, pues la innovación debe ser en función no solamente de lo empresarial sino de lo social, pero sí hay que construirlo desde las necesidades de ellos y de las necesidades del territorio que están concebidas. Con estas acciones, Uni Magdalena ratifica su interés en generar participación colectiva de las comunidades y fortalecer los procesos de apropiación social del conocimiento para contribuir a la construcción de alternativas de solución a las necesidades del territorio, como lo establece el Plan de Desarrollo Universitario 2020-2030. Aún más incluyente e innovadora.